Te estoy diciendo que esperes Como quieras quiero, Radamés Lo que quieras, papá No me intimidas Que se forme Otro de los objetos Que bárbaro, vea nada más la pirinola del parejita Véngase, mi amor, lindo ¿Me hiciste? ¡Ay, mi amor! Me dejaste caer en la cara, amor Disculpa ¡Dale, dale, dale! ¡Échale a velocidad! ¡Vámonos juntos! ¿A dónde vas, Wally? ¡Eh, la mano, la mano, la mano!